Y no tenés para bañar, no hay para ir a hacer tu necesidad. No, solo, man. Viajamos solo, man. Te explicabas muchas veces estar solo, man. Sí, sí, man. Vamos a 18 años. ¿18 años de camionero? Sí. ¿Y tu tiempo? Sí. ¿Cómo usé fees para ser camionero? Yo compré camión, trabajé un tiempo con otras personas, compré camión y trabajo acá internacional. Uno de los tantos temas que vamos a desarrollar. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a C9N País. Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día, Luis. Buen día también para Joel y todos los televidentes. Bueno, estábamos viendo en el avance esta situación, esta vida que tienen los camioneros. Muchos de ellos, lamentablemente, no pueden verle por mucho tiempo a sus familiares. Están siempre frente al volante, recorriendo varias rutas de nuestro país y también del Brasil. Vamos a estar desarrollando todo este tema. Hola, Joel. ¿Cómo estás? Buenos días. Luis, ¿qué tal? Saludos a nuestros televidentes. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a hablar también de este hombre que utilizaba una máscara para cometer hechos delictivos, especialmente en horas de la madrugada, cuando las personas se dirigían al puesto laboral. Fue perseguido tras la alerta de la Policía Nacional y, bueno, allí ya posteriormente fue detenido. No cuenta con antecedentes, pero sí varios hechos delictivos ya cometidos. Bueno, vamos a estas imágenes entonces. Para conocer detalles, ahí está. Y recién Rodrigo cantaba, él le salió bien. El ha echado, el ha echado. Le salió de la famosa serie La Casa de Papel. La Casa de Papel. Una serie internacional que rompió todo lo que... Imagínate salir de casa, venir, tipo todavía medio sonámbulos para trabajar. Y que salga alguien con esta máscara. Y que te salga alguien con esta arma blanca también. También. Una mujer fue víctima de asalto ya en inmediaciones de la terminal interurbana del centro de Ciudad del Este. Allí este joven de 21 años le intercepta a punta de esta arma blanca que ya ven ustedes en imágenes. Le exige la entrega de sus pertenencias. Tenía 200 mil guaraníes, aparatos celulares. Y posteriormente este joven se dio a la fuga. La víctima pidió auxilio. Un guardia de seguridad alerta a la Policía Nacional. Se hace una redada, un recorrido. Y en inmediaciones ya del lago de la República lo interceptan a este presunto delincuente. Y bueno, incautaron 59 mil guaraníes del poder de este joven. Y también la máscara. Aparte de eso también el arma blanca que utilizó y la suma de dinero que ya mencionábamos. Sí, todo esto sucedió en el microcentro de Ciudad del Este. Cuando esta mujer se estaba desplazando, estaba de hecho caminando. Y le salió a esta persona con la máscara y con esta arma blanca. Pero yo digo nomás, si tiene esta máscara, yo creo que va a ser más llamativo que tenga esta máscara. O sea, es contraproducente también utilizar esta clase de accesorios, digo yo. Porque, claro... Si vas a estar caminando. Claro, porque vas a llamar la atención de todo el mundo. Juan Gabriel Martínez, de 21 años. El mismo es indicado de asaltar a esta transeúnta punta de arma blanca. 59 mil guaraníes tenían su poder. Ya decía yo. Lo que se pudo recuperar. Del lado de la República. La víctima denuncia que 200 mil guaraníes tenían su poder. Y que este delincuente le salió al paso cerca de las 5.30 de la mañana. Sí, ahora en la madrugada mucha gente también en el microcentro. Sí, es la hora donde hay mucha gente que se mueve para llegar al puesto laboral. Sí, sí, en el microcentro además desde las 4 y media ya hay mucha circulación. Y bueno, esta persona pensó... Porque después creo que la víctima alertó a los agentes policiales. Sí, la víctima y un guardia de seguridad alertó justamente a los inteligentes. Alertó de lo que estaba pasando. Y se hizo una persecución. Él tenía todavía cuando la policía estaba cruzando y haciendo el recorrido por la zona del lado. Tenía en su mano la máscara. Sí, sí, sí. Pero estaba caminando. Caminando tranquilo. Como si nada. Sí. Bueno. Tenemos el reporte policial con relación a la detención de este joven de 21 años. El mismo no registra antecedentes. La 06.30 ahora, personal de servicio de esta comisaría ha apostado sobre la niña pionero del este. Fue alertado por la víctima, que es una mujer, manifestándole que fue despojado con arma blanca de parte de una persona de sexo masculino, la suma de 200 mil guardanías. Así mismo, tras esta denuncia, se realizó un procedimiento en el cual se pudo aprender la persona. Así es. Inmediatamente el personal se abocó a la búsqueda, logrando aprender al mismo en la inmediación del lugar. De su poder se incautó una mochila de color negro que contenía una máscara y parte de la suma del dinero que había robado y un cuchillo. O sea que la víctima reconoció a esta persona. Así mismo, fue individualizado por la víctima y ya está de disposición del Ministerio Público. ¿El delincuente en este caso utilizó la máscara o estaba cara descubierta? Estaba cara descubierta, solamente utilizó el arma para despojarle su pertenencia. Bueno, expresiones del agente policial interviniente. Asaltaba con máscara de la casa de papel y bueno, esto fue más que suficiente para que la policía lo identifique. No, imagínate, estaba caminando por el lado de la República con la máscara en la mano. Una especie de... se estaba entregando prácticamente a los intervinientes y felizmente ya se le saca de circulación. Bien por la Policía Nacional y esperemos también que el Ministerio Público actúe porque te va a decir nuevamente no, pero es delito nomás. No tiene antecedentes. Tiene por lo menos que estar al menos un mes, dos meses fuera de circulación porque hay casos donde el Ministerio Público en menos de ocho horas ya libera a los delincuentes. Y es preocupante porque abundan los delincuentes en la zona y el ciudadano, el que sale a trabajar temprano, el que debe de aguantar todo esto. Pero en serio, qué susto que te salga con esta máscara y esta asaltada. Sí, decía, a los cinco, treinta de la mañana la víctima fue abordada por este delincuente. Imagínate aquel que sufre el corazón, ok, es su víctima. Sí. Y que hubo un infarto, ¿no? Dime, ¿qué? Claro, y que ya vio la serie también, bueno, un trauma importante. Y con esta arma blanca, hermano. Qué barba. Bueno, once con quince, ¿quiénes seis años atrás fueron preparados para hacer frente a este tipo de situaciones dentro de la Policía Nacional? El Grupo Lince. Sí. El Grupo Lince. Aplaudido, muy querido por la ciudadanía. Por dos, tres años, ¿verdad? Sí. Después se apagó. Sí. Fue protagonista, el Grupo Lince fue protagonista de festejos inolvidables, quince años, una agrupación policial muy querida. Sí, los niños querían ser lince, yo recuerdo, eran invitados para homenajear a chicos porque eran admirados, queridos. Después se apagó el Grupo Lince. Desapareció. En todo el país, Ciudad del Este no es la sección. Bueno, seis años de su creación. ¿Qué pasó, Rodrigo? Contanos. Sí, bueno, la unidad de operaciones tácticas motorizadas. Pero como comúnmente se le conoce, el Grupo Lince justamente ayer cumplió seis años de existencia. Y como también bien lo decían compañeros, al principio hubo un auge importante. La ciudadanía estaba, de hecho, contenta con relación a lo que hacían estos agentes policiales. Que, ojo, son agentes que están preparados para realizar esta acción. No es que son seleccionados a partir de que uno es policía nomás. No, ellos tienen que volver a hacer un curso intensivo para ser agentes del Grupo Lince. Nosotros armamos un material y hablamos con ellos, justamente con el oficial primero, que es el subjefe del Grupo Lince, aquí en el Alto Paraná. Bueno, pero en resumen, o sea, en resumidas cuentas, ¿por qué se apagó el Grupo Lince? Sí, eso es lo que queremos entender. El problema siempre es el presupuesto. El problema, claro. Pero si tiene buenos resultados, ¿por qué no se le invierte en el presupuesto para el ciudadano? Con quien vos consultás, te vas a decir que el Grupo Lince fue muy eficiente. Que ya no teníamos motochorros, ya no teníamos víctimas en horas de la madrugada. Porque vos llamabas, rápidamente llegaba el Grupo Lince. Y eran los primeros en llegar, siempre. Efectivamente, estamos diciendo por qué se apagó el Grupo Lince, por la falta de voluntad de las autoridades. Uno puede dejar una agrupación policial que tiene buenos resultados fuera del servicio, porque prácticamente es lo que hicieron. Bueno, y la falta de presupuesto, esa es la realidad, lamentablemente. De hecho, nosotros estuvimos hablando con ellos. Ellos tienen esas motocicletas, que son motocicletas preparadas para llegar rapidísimo a los lugares donde ellos tienen que llegar. Pero, ¿qué pasa? Que las motocicletas ya tienen su edad, que falta mantenimiento. Ajá, anda y por el presupuesto. El presupuesto es el problema, lamentablemente. ¿Y qué pasa? Tiene un alto costo ese mantenimiento, porque no es una moto cualquiera. No, no, no. Son motocicletas ya preparadas. Especiales. Especiales, que ellos tienen que utilizar. A eso me iba, porque si tenía buenos resultados, el ciudadano aplaudía, estaba contento, se sentía seguro. Por ejemplo, ¿por qué las autoridades no buscaron un financiamiento, otra forma, para invertir por esta agrupación policial? No es porque no haya presupuesto, vamos a dejar que desaparezca prácticamente esta agrupación. Los jóvenes del Grupo Lince están ansiosos de seguir brindando y prestando servicio a la ciudadanía. Por más de que de repente tienen los recursos limitados, están haciendo todavía su trabajo. Bueno, vamos a escuchar. Vamos a compartir el material del sexto aniversario del Grupo Lince. La Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas, o comúnmente como se le conoce el Grupo Lince, festeja su sexto aniversario de existencia. Los mismos están para resguardar la seguridad en el país. Contento en todos los sentidos, porque venimos trabajando, continuamos con la misma fuerza con la que iniciamos hace seis años atrás. Y contento por ver el resultado obtenido hasta el día de hoy. Seguimos trabajando con la misma fuerza. Iniciamos con un grupo minoritario. Ese grupo al día de hoy fue expandiéndose. Desde el día de hoy contamos ya, inclusive con femeninas en nuestras filas. Y es algo que nos enorgullece a todos, especialmente a todos los que iniciamos en esta universidad. El desafío siempre está ahí, latente. Como también el peligro. Hay que reconocer que el peligro a bordo de una motocicleta es el doble que a bordo de un vehículo. Entonces, el sacrificio, el peligro siempre está ahí. Pero a pesar de eso, seguimos con la misma fuerza de siempre. Primeramente, uno tiene que ser egresado del Instituto Superior de Educación Policial, tanto de la Academia de Policía como del Colegio de Policía, y ya luego postularse para ser lince. Una vez que se postula, otra vez hay otros requisitos que hay que ir cumpliendo, sobrepasando exámenes, exámenes médicos de conocimiento, actitudes físicas, varios los procesos por los cuales se pasa para lograr ser personal de la unidad lince. Contamos aquí en el Alto Paraná con 10 motocicletas. Como estamos observando, son motocicletas de alta cilindrada, son motos muy buenas. Pero que también ya van teniendo su uso y su gasto como toda máquina, ¿verdad? El personal lince siempre está de a dos. Siempre. Nunca, nunca, nunca está el personal uno solo. Claro, porque el que está manejando es el que conduce justamente y el otro es el que... El otro es el que va guiando, en caso de persecución, el otro es el que va guiando, observando, indicándolo al conductor, mientras él está maniobrando pendiente del tráfico o de los transeúntes, el otro está pendiente de lo que está aconteciendo con algún sujeto que esté huyendo, por así decirlo. Y lastimosamente es parte de nuestro trabajo, estar alejado de la familia es el sacrificio con el cual nosotros decidimos abrazar para poder sacar adelante a la familia. Hay que dejar ciertas cosas, sacrificarse para ir obteniendo, lograr objetivos, sueños en la vida. A pesar de las dificultades, las penurias, el riesgo y los desafíos, los mismos, como su eslogan bien lo dicen, trabajan con humildad, destreza, coraje y disciplina a fin de salvaguardar la seguridad siempre en nuestro país. Y no tenés para bañar, no hay para ir a hacer tu necesidad. No solo, no viajamos solo, no. Es complicado muchas veces estar solo. Sí, sí, mano. Há unos 18 años. ¿18 años caminero? Sí. ¿Y tu tiempo? Sí. ¿Y cómo te hiciste para ser caminero? Yo compré camión, trabajé un tiempo con otras personas, compré camión y trabajo acá internacional. 11 con 23 minutos, en instantes este tema, horas y horas sin dormir, al volante, recorriendo rutas nacionales, internacionales, fuera de casa, dejando la familia, todo por ganarse honestamente la vida. Es realmente admirable el trabajo de los camioneros. Vamos a tener en instantes, ¿qué pasó en una escuela? Susto porque un menor llevó una pistola de juguete. Bueno, esta situación, si se daba en el barrio de San Antonio, Ciudad del Este, justamente, la maestra se precató en esta situación y alertó justamente a los agentes policiales. Si bien para muchos decían, no, pero es de juguete. Claro. Imagínate vos, estás dentro de tu aula de clase y observás esto. Sí, acá al menos. De mano pequeño que es, y de igual manera es un llamado de atención. Acá al menos no se distingue si es de verdad o es de juguete. Obviamente. Al menos con la foto uno no puede distinguir, imagínate si uno ve ahí en la sala de clases. No, pero cualquiera que no entendamos de arma de fuego, vamos a decir que es un arma de verdad. Que la criatura llevó al padre o de repente sustrajo a cualquier sitio. Esta situación se daba justamente en una escuela del barrio San Antonio de Ciudad del Este y rápidamente llega la policía hasta esta institución donde justamente tras verificar también al niño encontraron esta arma, la réplica justamente de arma de fuego que llamó la atención de la educadora, de la profesora, que justamente también por el susto comentó lo sucedido. Y también esto es un llamado de atención para los padres. Asimismo la directora de dicha institución llamó a esta dependencia a comunicar que uno de los alumnos tenía su mochila. Rodrigo Mañazo. O sea, el arma de réplica. Inmediatamente nos constituimos en esa escuela donde fuimos recibidos por la directora, por la profesora de dichos alumnos. También su madre ya se encontraba en la escuela, ¿verdad? ¿Quién no manifestó que en su mochila encontraron la réplica de arma de fuego? La profesora y la entregó a la directora, quien la directora llamó a esta para poder hacer el procedimiento correspondiente. ¿Qué fue lo que manifestó la madre de este alumno? Bueno, hay que tener en cuenta que es un menor, ¿verdad? Sí, el muchachito tiene 10 años de edad, supuestamente. Le dijo a su mamá por el trayecto a la escuela, encontró por el camino y puso su mochila. ¿Él encontró eso yéndose a la escuela, encontró y alzó su mochila? Así mismo, así le manifestó a su mamá. Su mamá es lo que no manifestó otra vez eso. Bueno, ustedes incautaron lo que es la réplica, ¿verdad? ¿Y qué decisión se tomó en cuanto a eso también? Y desde la escuela nosotros comunicamos al fiscal de turno, al abogado Julio Paredes, quien dispuso que el arma se envía a su unidad fiscal también el informe. Y en este momento ya está todo a cargo del Ministerio Público. El alumno exigía a sus compañeros, entonces los compañeros preocupados se fueron a contar a una de las educadoras que rápidamente también da informe a la directora. ¿Tienes 10 años? 10 años. El niño decía, pepeuta, tipo jugando, pero de repente llama la atención y es un alumno del cuarto grado de esta institución educativa. Y es un llamado de atención a los padres. Justamente se convocó a la madre, se le entregó al niño, pero también hay que tener muy en cuenta porque esto es solamente un llamado de atención. Perfecto. 11, 27, 24 grados la temperatura. Vamos a conocer ahora sí estas historias. Estuviste ayer dialogando con personas que trabajan de sol a sol. Sí. Trabajo sacrificado fuera de casa por mucho tiempo. Muy sacrificado realmente el trabajo de los camioneros, que son muchos, muchos camioneros que habitualmente se encuentran queriendo cruzar el Puente Internacional de la Amistad, ya para ir a Foz de Iguazú, a otras ciudades también de Brasil. Vamos a compartir algunas historias de estos conductores que día a día uno les puede ver y que tienen un trabajo muy ardo y muy desafiado. Un trabajo que no es fácil. Vamos a compartir. Sí, no es fácil. Y no tenés para bañar, no hay para ir a hacer tu necesidad. No, solo, no viajamos solo, no. Acabamos muchas veces de estar solo. Es él. Todos los días se registra una importante cantidad de camiones en Ciudad del Este. Los mismos intentan cruzar hasta la ciudad de Foz de Iguazú para llegar a sus destinos. Conocimos algunas historias de muchos camioneros quienes día a día tienen que trabajar para un mejor porvenir. Menos de un año que estoy en esto, ¿verdad? ¿Pero cómo era lo antecamionero? Sí, estaba en una empresa, estaba. Hace poco nomás empecé en camiones de vuelta. Madre, ¿y cómo es la vida del camionero, por ejemplo? ¿Mucha espera? ¿A veces no ve a tu familia? Sí, así mismo. Depende del viaje también. ¿Y cuánto, por ejemplo, es el promedio de los días que tenés que viajar? Una semana, ¿verdad? ¿Una semana? Sí. ¿Entonces largo el día? Sí, un viaje por semana más. ¿Y vos tenés familia? Sí, tengo. ¿Tienés hijos? Tengo. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Uno? ¿Uno? Sí. ¿Tu esposa? Sí. Es difícil, me imagino, que muchas veces no verle a tu familia, a tu esposa. Sí, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos que trabajar? ¿Hay que llevar el pan de gana? Eso es el problema, hay que trabajar, pero ese es el tema. ¿Así? Sí. ¿Siempre te vas por Brasil? ¿Por qué zona? Y a Azucía, 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 la mamá. ¿Cómo de Iguazú? Claro, un poco de Iguazú y a Azucía, y después de Azucía, de vuelta a Azucía, la mamá. ¿El tema es la espera nueva? Eso nomás es el tema. ¿Pero vos trabajabas para una empresa o es un amigo? No, para una empresa prácticamente. Sí. ¿Y cómo es el ambiente, por ejemplo? ¿Vos estás solo? ¿Tenés tú acompañado? No, solo nomás, viajamos solos nomás. ¿Te explicabas muchas veces estar solo? Sí, sí, no tanto también, pero no es muy lejos el viaje. ¿Estás acostumbrado? Sí, estoy acostumbrado ya. ¿Y tus colegas también, verdad? ¿Tus colegas? Sí, también. Hay muchos conocidos. Siempre viajamos acompañados de los muchachos. ¿Y la vida? No, hay otro. Anda ya a tu día. Yo, no, peámane. Bueno, ¿y vos tenés familia, me imagino, paréntesis? Claro, tengo mi familia. Mi señora, mi hija. ¿Pero cuándo por ahí no le podés ver? ¿Cuánto tiempo lleva que no le veis? No, pero yo fui mucho tiempo camionero. Ahora estoy trabajando acá nomás. Todo el día me voy en casa. ¿Pero seguís siendo camionero? Sí, sigo siendo camionero. ¿Y antes me imagino que varios días? Sí, antes sí. ¿Cuántos días más o menos? Ocho, quince días fuera de casa. ¿Y difícil era, me imagino, con tu familia? Claro. Claro que sí. ¿Te imaginas vos? Andando un poco, quince días fuera y después de venir. Sí, verle a tu esposa, me imaginas. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. ¿Cómo es la vida así, un camionero? No sé cómo explicarte, porque la vida en la ruta es muy difícil. ¿Qué es lo más difícil? No tener para bañar, no hay para ir a hacer tu necesidad. Há unos 18 años. ¿18 años de camionero? Sí. ¿Mucho tiempo? Sí. ¿Y cómo lo hiciste para ser camionero? Yo compré camión, trabajé un tiempo con otras personas, compré camión y trabajo acá internacional. ¿Cuántos días tienes que... porque me imagino que tienes familia. Sí. ¿Cuántos días no ves a tu familia? No, pero trabajando acá es cerca. Yo salí de mañana y vuelto a tarde. Muchas dificultades atraviesan los camioneros día a día, tratando de llevar el pan de cada día a sus hogares. Por ahí está, sacrificado el trabajo de estos camioneros, escuchamos el testimonio de cada uno de ellos. En la siguiente entrega vamos a tocar el tema de la dificultad que se atraviesa también para conducir en ese tramo. Tienes que tener mucha paciencia. Porque abarcan... hay veces que hacen doble fila. Eso está mal también. Entonces vamos a abarcar ese tema en otra ocasión. Hoy queríamos escuchar un poco el testimonio de trabajo y sacrificio de esta gente. Sí, también esta gente que, ya lo decían, hay que llevar la plata a la casa. No tienen muchas veces donde dormir. Duermen obviamente ahí en la cabina. El testimonio del señor decía, no puedo ni hacer las necesidades. Sí, tienen que buscar dónde hacer las necesidades. Están solos. A veces amanecen, anochecen nuevamente en el mismo lugar porque no se pueden mover de allí. Las largas filas, las horas, si hay protesta en el lado brasileño, ellos tienen que soportar todo eso. Bueno, terrible la situación de estos camioneros que llevan años. Escuchaba decir 18 años. Sí, la mayoría realmente llevan un tiempo bastante prolongado conforme a lo que nosotros pudimos hablar con ellos. Bueno, acá hay una, cambiando de tema, una desaveniencia familiar. No hay entendimiento. Se llega al extremo incluso de la violencia, discusión de por medio. Vamos a ver a ver lo que pasaba esta mañana. Barrio Santa Ana de Ciudad del Este para entrar en contexto sobre este inconveniente que se da específicamente en este sector de Ciudad del Este. Vamos a compartir a continuación. Entre hermanos. Entre hermanos. Ese oficio yo te iba a dar otra. Pero ellos no podían haber invadido. Lo hubiera llamado y presentar ese documento y ahí se le comunica a los dueños de casa que ellos podían entrar. Pero en este caso invadieron. Y hay una orden judicial de prohibición de acercarse, comisario. Entonces yo le digo respetuosamente, por eso usted pierde esa autoridad. A lo mejor porque no puedo... Por eso nadie le respeta mucho. Hay una orden judicial que usted debería haber cumplido eso, comisario. Nosotros le pido... De ambas partes hay opciones judiciales. Yo te voy a presentar. Sí, pero ellos no podían haber invadido así, de esta manera. Por eso ocurre cosas, hechos que lamentar después. No podemos permitir esta cosa, comisario. Acá hay comentarios, complicidades de los agentes policiales. Porque usted no había permitido esta cosa. Y vieron que usted, su presidente, estaba tirando cosas de acá. Nosotros llegamos después de que ellos hicieran esto. Se hubiera detenido hasta que venga... Y se le dijo a la señora, más de 15 personas, avanzó contra nosotros y que podía pasar. Usted tiene que detener a esta gente. Vamos a pedir respeto entonces. Estoy pidiendo apoyo para... Y bueno, pedirle que venga. Para la solución. Vamos a pedirle. Hay que detenerle. Hay que detenerle. Ellos no mienten. Fáltala la verdad. Bueno, esta es la situación que se da en el barrio Santa Ana. La versión del afectado, en este caso el que fue sacado a la fuerza, según decía él... Desalojado. Es por su propio hermano. Hay una problemática ya de varios años. Esta víctima fue llamada justamente por el Ministerio Público. Cuando fue para asistir, su hermano supuestamente aprovecha la situación y empieza a ingresar a la propiedad, a echar todo lo que había y a sacar todas las pertenencias. Y se encerraron dentro de esta propiedad con aproximadamente 10 a 15 personas. ¿Qué alega el hermano? Alega de que le pertenece esa propiedad. Que la propiedad le pertenece, pero hay una orden de alejamiento, pero él está violando, según lo que decía este abogado y lo escuchábamos justamente decir a la policía. Hay una orden de alejamiento, entonces esta persona no se puede acercar. Con su hermano. Sí. Orden de alejamiento con su hermano. Sí. Esto es una... Realmente, o sea, más allá de toda esta situación de confrontación, de discusión, es una situación muy triste. Imagínense, sí. Realmente, entre familias, entre hermanos. Lamentamos tener que hablar de esta situación. La víctima, esta señora que ven ustedes allí, tenía una peluquería, rompieron todo lo que podían de la propiedad de la peluquería. El daño que le están haciendo a esta familia es terrible y a su propio hermano, según la denuncia de esta víctima. Y vamos a escuchar justamente al propietario, nos va a comentar cómo se daban las cosas, por qué hay esta puja justamente ya de hace larga data. Sorprende muchísimo. Aunque resulta que a lo mejor el hermano le dio verbalmente permiso para... como él no estaba, ¿verdad? Y yo a veces hermano de puta, y yo a veces hermano de puta le dijo. Y él vino, se hizo la casita y estuvo ya muchos, muchos, muchos años. ¿Y ahora? Y no sé, y sí, hace rato que estaban con este problema porque quería que le salga y él dice, ¿cómo yo iba a salir o dejar mi casa? Y todo eso, porque no hay documentos entre ellos seguramente. Pero son vecinos muy antiguos. Y como dice la vecina, muy servicial. Nosotros siempre, ahora que le llamamos, corran nuestras casas. Su propio hermano le está tirando sus cosas. Miren, un poco de sacrificio. Treinta años hace que le conocemos acá a nuestro vecino. Treinta años que está con nosotros. Es un señor impecable. Nosotros necesitamos acá ayuda. Él corre. Nos ayuda acá en el vecino. Yo estoy muy, 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 muy dolida por esto. Le tiraron todo, atropellaron. Miren, este es un atropello. ¿Ello tiene en acaso una orden judicial para entrar a sacar todas las cosas de su hermano? No tienen, ¿verdad? O tienen. Yo no sé también. Pero ni aunque tenga, no puede hacer así por su hermanito. Por su hermano, son pedazos ellos. Yo soy la esposa de Enrique Ávalo. Y tenemos restricción. 60 días. Y mira cómo vino a ser. ¿Vieron atropellaron? Atropellaron eso. Sí. De 60 días de restricción vino, atropelló así. Para mí que tiene que haber justicia. Mira cómo que hicieron todo, me tiraron todo, mis cosas rompieron todo. Mi cuñado y mi concuñada. A prepotente, güey, que tiene 6. ¿Eh? Con A o más. Mi hermano ha sido allá entre mi hermano y mi abuelo. A prepotente. ¿Y de quién era la propiedad? Y mío. ¿Y por qué van a entrar en tu casa? Eso es lo que yo sé. No sé. Ellos piensan que entran nomás allá así. Sin nada. Sin oficio, sin nada. Sin nada. Él le pensaba, vos te fuiste a la fiscalía. Cuando te dio a la fiscalía. Y me fui a hacer la denuncia y mientras que estoy haciendo la denuncia, ellos vinieron y echaron todo. Y quitaron todo, quitaron todo la cosa, vieron ya. Bueno, terrible cómo se da el relato justamente de la víctima. El abogado estaba haciendo la denuncia, ellos aprovecharon, rompieron todo lo que había, se adueñaron prácticamente según lo que denuncia esta persona por la propiedad, se encerraron dentro de esta propiedad. Y lo que reclamaba el abogado es que esto todo ocurría allá en las narices de la Policía Nacional. Que la Policía Nacional no hacía. Habiendo ya una orden de alejamiento, decía el abogado, debemos escuchar parte de lo que refería. Según me comenté, yo estoy ahora recién viniendo porque me recomendaron para venir a asistirle a esta gente. Hay una orden de no acercarse al domicilio. Sencillamente ellos vinieron a invadir, echando todas sus cosas. ¿Y dónde estamos? Estando presentes los agentes policiales. Dicen que ellos no pueden hacer nada, viendo que atropellaron tu domicilio. ¿Dónde estamos? ¿En qué país? Es una vergüenza. Y estamos aguardando que venga el abogado que está llevando el caso, que presente los documentos, a ver qué hacen los agentes policiales. Bueno, usted que entiende de la ley, ¿cómo se procede en estos casos si hay una orden de alejamiento? Y los puede acercarse acá. Y si es que ellos violan esa regla, esa norma, esa orden judicial, deben ser apresados, estar detenidos. ¿Dónde estamos? Es una orden judicial. ¿Hicieron lo que querían en frente de las autoridades? Así mismo. Es una vergüenza. Bueno, muchísimos movimientos sobre el Puente de la Amistad en este horario, compañeros. Tenemos 24 grados. Son las 11.49, cerca del mediodía. Y el tránsito está parado. Esta doble fila, mirando la imagen que compartimos, es para ingresar a nuestro país, ¿verdad? Es la zona de ingreso a nuestro territorio, doble fila. Entonces, para ingresar a Paraguay está complicado el tema. Los que van saliendo tienen una fila y corren rápido. Sí, se nota que va avanzando esta fila que va llegando hasta nuestro país, pero de manera muy lenta. Muy lenta, sí, sí. Está atascado, en realidad. Está atascado. O sea, que se invirtió la situación, porque en horas de la mañana, en tempranas horas, el movimiento era así, pero hacia el lado paraguayo. Ahora, ya ingresando al territorio nacional, se ve con este movimiento lento. La salida, por lo menos hoy, ya a esta hora es más fluida. Así es. Pero vamos a hablar de este tema. Creaba zozobra en distintos barrios de Hernandarias y finalmente es reducido por la policía sacado de circulación, Joel. Bueno, son dos hermanos que supuestamente ingresaron al interior de una pizzería ubicada prácticamente en pleno centro de la ciudad de Hernandarias. Los vecinos se percataron y justamente en la patrullera venía otra intervención. Alertaron a los agentes policiales. Se genera una persecución y posteriormente estas personas fueron detenidas de anemediaciones de la iglesia de la ciudad de Hernandarias. En poder de estas dos personas que son hermanos, estamos hablando de policiales Arzamendia Villalba, de 23 años, con antecedentes por reducción, también prohibición de salir del país y otros antecedentes. Se pueden dotar otras pertenencias de esta pizzería. También hablamos de que Gabriel Arzamendia Villalba, de 22 años, fue detenido. Tenía en su poder todos los objetos supuestamente robados del interior de esta pizzería. Tenían un negocio familiar, podemos decir, Joel. Negocio ilícito familiar. Aparentemente operaban ambas personas de manera conjunta. Y bueno, la policía sacó de circulación a estas personas con varios elementos en su poder. Y nos habla de que la policía fue alertada, se generó una persecución, ingresaron al predio de la iglesia. Posteriormente, después de varias cuadras, lograron reducir a estas dos personas los detalles de esta intervención. Tuvimos un caso de incendio antes que nada. Estaba regresando el personal de esa intervención. Una vez que estaba por llegar a la comisaría, vio que un sujeto estaba saltando sobre una muralla con un bolsón. Y una vez que divisó la presencia policial, empezó a una huida hacia la zona de la iglesia del centro de Hernandaria. Siendo perseguido por el personal de patrulla, procediendo a la detención de dos sujetos. Se trata de Milciades Arzamendia Villalba, quien posee dos antecedentes policiales y Gabriel Arzamendia Villalba. Ambos ya se encuentran privados de su libertad. Están comunicados al Ministerio Público y de lo mismo se rescató varios objetos que pertenecían a la heladería, al restaurante tropical que se encuentra en el centro de Hernandaria. Los mismos forcejearon, forzaron la puerta. ¿Qué realizaron? Exactamente, ingresaron por la zona del fondo, rompieron la cerradura de la puerta, ingresaron y se hicieron de alguna cosa que encontraron dentro del local. Y la presencia policial fue oportuna en esta ocasión, ¿verdad? Él lo sorprendió justamente cuando estaban saliendo de dicho local. Bueno, estamos hablando de dos jóvenes. Sí, sí, sí. Dos hermanos. Que tienen antecedentes penales, decías. Imagínense, 23 y 22. 22, 23 años. Muy jóvenes. Sí. Muy jóvenes, la verdad. Bueno, ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público y estas personas ya justamente van a cumplir un proceso penal. Bueno, importante la intervención de la policía también sacando de circulación a estas personas que justamente afectan a otras personas que trabajan día a día. Así mismo. Es lo triste siempre, ¿verdad? Generalmente son los afectados, aquí las personas que tienen que batallar todos los días. Y como siempre decimos, ojalá que el Ministerio Público pueda tomar cartas en el asunto y después de unos días nos veamos otra vez a estas personas en las calles. Porque suele pasar esta situación, estas personas al menos ya tienen antecedentes penales, así que el Ministerio Público va a ser más... Bueno, la famosa frase, un delito menor tiene derecho a medidas menos gravosas del Ministerio Público. Ajá. Y le liberan otra vez. Y el derecho de las víctimas, es lo que uno siempre se pregunta. Esa es una cuestión discutible en el ámbito penal. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, 11 con 54, atención, llegó el momento. La justicia electoral ya está repartiendo los materiales, los útiles que van a ser utilizados para las elecciones. Son elementos importantes, insumos importantes con fuerte custodia policial. Estamos viendo imágenes de archivo de las elecciones pasadas. Se llega el día de, después de mucha campaña, la gente va a tener la posibilidad de ir a las urnas para sufragar y elegir a sus nuevas autoridades que durante cinco años, bueno, estarán al frente del gobierno central, departamental. Hay representación departamental y nacional, lógicamente. Entonces, aquí en el Alto Paraná, al menos más de 500 mil habilitados electores. 520 mil. 520 mil. Sí. ¿Cuántos locales electorales vamos a tener ese día? 1.319 máquinas para todo el Alto Paraná. Para todo el departamento. Es así lo que están distribuyendo a esta hora y un trabajo todavía arduo porque estamos hablando de que tiene que estar todo en condiciones para que el sufragante pueda llegar y sufragar. Totalmente. Reiteramos, a estas horas entonces entregan los materiales, los insumos para las elecciones generales del próximo domingo. Sin incidentes de momento. Estamos aguardando que sea una jornada cívica tranquila y también instamos a la ciudadanía que vote, vaya a votar porque es tu derecho. Y toda solución empieza desde el voto, saber elegir porque después ya te plagueas de bala. Tardes son los lamentos. Tenés ahora el poder de cambiar todo lo que durante cinco años te molestó, durante cinco años no pudiste hacer nada, ahora es tu oportunidad. Bueno, 11.55, 24 grados la temperatura, breve pausa, ya venimos. Muy bien, llegó el momento del pase, ya vienen los muchachos de deportes, Rodri. Toda una preparación para el partido de hoy de Olimpia contra Trinidense, que Olimpia tiene que ganar, sí, o si es necesitado, como sea, pero hay que sacar el resultado. Claro, porque si no, la encuesta que hoy plantean los muchachos se pone difícil, ¿verdad? Exactamente. Así es. Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenas, ¿cómo están, compañeros? El saludo para ustedes, la cantidad de partidos que tenemos ya. ¿Verdad? Entre Intermedia, Torneo Local, Copa Paraguay. Copa Paraguay. ¿Cómo le va a este chico? Bien, bien, bien. Hoy la verdad que estamos como para... No, hoy estamos para... Para instalarnos frente al televisor. Sí, señor, ¿cómo le va, Rodrigo Luis? Un gusto, como siempre, también saludarlos. ¿Cómo están, compañeros? Bien, 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 por aquí, ansiosos de escucharlos, de que puedan debatir un poco la realidad futbolera de nuestro país, el mundo. Ayer jugó en CISO. Jugó en CISO. Sí, la tuvimos a haber perdido. También el City ganó con autoridad. ¿Qué yo te decía? Bueno, yo también dije. Yo decía el City, sí, sí. Que está súper bien, realmente viene súper bien para la semifinal de Champions contra el Real Madrid. También, también. Yo creo que este City es más fuerte que el de la Champions pasada, ¿verdad? No ha cambiado mucho. Ha sumado a Haaland, ¿verdad? Decimos, no ha cambiado mucho. Pero ha sumado a Haaland y Haaland significa más de 40 goles. Ya sumando Premier, Champions, FA Cup, todo, ¿verdad? Es un chico por la edad que está rompiendo todos los récords y vamos a hablar de eso también. Podemos decir, yo me animo, el City es el nuevo puntero de la Premier. Sí, tiene dos partidos menos. Está a dos puntos del Arsenal, pero tiene dos partidos menos. Claro, tiene todo para ser puntero. Y tenía mucha diferencia el Arsenal, pero la diferencia se le va acabando. Lo del Ciso, que estuvo bueno, que sumó 76 minutos, 75. Casi otra de Macón. Casi le tapó Keylor, el otro día fue de Gea. Y mirate que Arquero le destapó, ¿eh? Sí. Arquero y no Macana. Sí, sí, sí. Bueno, de esto y más vamos a hablar hoy en el programa, compañeros. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran ver? ¿Cuál es el partido del fin de semana que ustedes quieren sentarse a disfrutar? No, pero mañana es viernes. Estamos para complacerles, ¿eh? No, pero mañana es viernes. Mañana le van a proponer. Igual, pero por ahí quieren ver Olimpia ya voy a entender, por eso. No, hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Sí. Pero bueno, creo que el partido igual, compañeros, el partido igual está el sábado. Entre Libertad y Nacional, un lindo partido vamos a tener. No digo que nosotros no, pero sí, ¿verdad? Nacional es un equipo que complica y mucho. Ya está el profe corte haciendo cambio de luz. El salpazo nacional. Sí, señor. El profe está haciendo cambio de luz, muchachos. Así que entramos, ¿te parece? Ya, quétame, quétame, quétame. Hasta mañana. Nos vemos. Que iniciamos platea de esta manera. Sean todos bienvenidos.